Muy buenas gente, aquí Golden Habla, y en esta ocasión vamos a presenciar un momento el cual llevo esperando mucho tiempo, y es que hoy toca desbloquear al jefe refrenante, criatura de categoría Apex del juego Jurassic World Alive, y bueno, vamos a darle un vistazo a sus estadísticas, habilidades, movimientos como tal, resistencias, y a su desempeño en batalla. Espero que les guste y nos vemos al final del video. Gracias por ver el 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 video. Gracias.